y chavales como les va hoy el día de hoy les traigo un nuevo vídeo contemporánea de minecraft porque edición gente y muy bien gente me os pida en el canal me estaban pidiendo que suba minecraft que minecraft crítico el otro minecraft y bueno aquí lo tienen gente pero no es su visión todavía completa es muy vamos a subir por aquí vamos a ver a verlo a lo que vinimos vamos a talar piedra para hacernos nuestra nuestra nuestros armamento para hacernos la función de piedra y después pasar a hierro y muy bien gente va a haber un nuevo misterioso amigo mío que deja ahí en los comentarios y grave con él o no pero va a haber un buen misterioso y buen amigo mío que les encantará sus encantos vamos a quitar esto de aquí rápidamente y muy bien gente me estaban pidiendo que subiera minecraft siempre se me confunde esta mierda que subiera minecraft y que hiciera vídeos o temporadas y bueno gente esta sola temporada va a tener 12 capítulos 12 capítulos solamente va a tener esta sola temporada vamos a darles aquí vamos a hacerlo esto una hacha muy bien dos de palos y un pico después dos de palos más para hacerlo las demás cosas sé que hay árboles pero a mí siempre me gusta trabajar así sabéis que me gusta trabajar así y muy bien gente vamos a seguir por aquí porque llevar de mierda fuck fuck vamos a salir de este lugar porque hay muchos bichos se aleja muy bien vamos a ponerlo aquí para que no nos queda vamos 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 rapidito me la juego jugada bien jugada porque lo estoy haciendo aquí en medio de todos los montos no les prometo mostrar un creeper todavía porque el creeper es demasiado fuerte demasiado ostras ostras tío vamos a aplicar esto aquí rapidito porque es un buen comienzo de la temporada porque aparecimos en este lugar y muy bien gente vamos a hacer hoy el vídeo se va a terminar en temprano saben que todos los capítulos de toda temporada que subió siempre se acaban temprano durará 10 o 12 segundos o 13 segundos porque gente tengo que salir a un viaje que tengo vamos a poner esto aquí sería conveniente que el creeper venga y me la juego bien jugada porque si muy bien gente y vamos a hacernos nuestro horno que son creo que son 12 el relleno completo para hacernos nuestro horno papá vamos a aplicar esto aquí una manzana por dónde está el puto escaleta ahí muy bien vamos a seguir aquí no y aquí muy bien gente ya tenemos lo suficiente aquí arriba para salir de este lugar de oh oh chaval oh chaval que fucking fucking mierda este mundo está lleno de criatura este mundo está lleno de criaturas y de escuridad y de muertos espero que no me aparezca un creeper aquí adelante uff vaca comida que oh 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 fuck fuck esa bruja de mierda quiere encantarnos muere bruja vamos 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 chaval vamos 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 chaval vamos 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 que no nos envenene chaval vamos se me gasta el pico que se me gasta el pico muy bien gente no no ha dado esta mierda hoy nos morimos porque queremos matar esta puta no nos da para hacernos el horno no podemos morir así vamos a hacer un corte esta cosa y ya gente ese es un truco para lo que no saben tenemos seis de piedra y todavía no nos da que hace esta puta vaca aquí muere muere vaca de mierda muerta la vaca vamos a tratar de esto después no hacemos nuestro horno bueno chavales está este horno está bien bien jodido otra vaca del cielo what the fuck que este mundo estoy bajo de tierra si estoy bajo de tierra me encanta esta semilla porque obvio que lo hubiera jugado antes pero me encanta verdad que si me encanta vamos a salir de aquí por aquí he querido ah por aquí mi piedra ahora mismo si ahí está la piedra para hacer nuestro horno rapidito la verdad la verdad que no estamos tan jodidos como los dijimos para cortar esto rápidamente pero ostras tío ostras han aparecido dos monstruos fuertes que casi morimos y vivieron ahí casi moríanos voy a coger este post estas cosas y para ponernos también este corteo aquí lo llevas vamos chaval horno horno listo vamos a cortar esto y vamos a buscar carbón ahora lo que quiero es buscar carbón y sobrevivir la primera noche ya se ve el carbón pero hay que subir a un lugar alto allá se ve el carbón vamos a tener que subir a un lugar alto ya vamos a subir a un lugar alto ya vamos a subir a otro lugar y muy bien gente voy a tener que finalizar el vídeo lo lamento os lamento pero nos quedamos con esto vamos a hacer un corte y hasta luego gente no se te olvide suscribirte al canal y si te gusta este vídeo me lo deja en los comentarios y recuerda una mira del secreto y muy bien gente perdón porque lo voy a acabar en 6 minutos tengo que salir voy deprisa y no quería dejar y sin subir un vídeo de la primera temporada de minecraft y aquí tiene su primer vídeo y en el segundo vamos a estar haciendo nuestra casa y nuestro refugio chau chau suscríbete